...parte de la UCA, del departamento de organización del espacio y del equipo docente de taller espacial 6, a todos los asistentes y a todos los que nos están sintonizando en diferido o en otras plataformas, ¿verdad? Bueno, quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer especialmente a Lisette Rodríguez por todo el maravilloso esfuerzo que ha hecho a lo largo de todas estas videoconferencias para organizarlas, para gestionarlas de esta manera tan sistemática y que han salido de una calidad impresionante. Así que gracias, Lis, por ese gran esfuerzo que has hecho. Y luego, pues, la bienvenida a Carlos, a Anderson, a Roberto, a Rolando y a todos los compañeros que nos están acompañando por parte del proyecto. Muchas gracias y, bueno, ustedes saben que esta es su casa, aunque sea virtual, ¿verdad? Y haciendo referencia al programa, pues, la casa es de todos. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Tal y como ha sido el espíritu del proyecto, que ha sido de carácter participativo, así será el evento, de tal forma que estoy segura que contaremos con todos los aportes de las personas que insidieron en el proyecto. La discusión enriquecedora será generada a partir de la puesta en valor de la metodología de diseño participativo que realizará Carlos Manzano, quien mencionará a todos los actores participantes en el proyecto. Y en esta oportunidad, pues, veremos la presentación que él ha preparado. Posteriormente, abriremos el foro para retroalimentar la ponencia con los testimonios en el siguiente orden que mencionaremos. Y respondiendo a la siguiente pregunta, ¿cuáles fueron los principales retos de su participación en el proyecto? O sea, abriremos el micrófono. Ah, Terra Nova, Juventud Beneficiada, Municipalidad Gestora, las arquitectas que participaron, la UCA, ¿verdad? Asimismo, ha sido invitado también al Centro de Servicio Social. Gracias, bienvenido, Carlos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Liz, muchas gracias también Roberto, Rolando, Anderson, Alex y todos quienes están escuchando la presentación. Gracias por estar acá. La verdad que siempre es súper interesante tener estos espacios para poder compartir este tipo de trabajo y este tipo de logros que, bueno, se han logrado también y se han realizado de manera colectiva. Como ya saben, el título de la presentación es precisamente en línea a eso, ¿no? En línea a un resultado logrado de forma colectiva y es precisamente la proyección de un espacio, y específicamente una experiencia de diseño participativo en San Esteban, Catarina. Como ya lo mencionaba Liz antes, este proyecto es resultado del trabajo de varios actores, llamémoslo así, entre los cuales se encuentra la Alcaldía de San Esteban, Catarina, también la ONG Terra Nova y la UCA, representada a través de distintas unidades, ¿no? Representada a través del DOE, a través del DEI, a través del Departamento de Mecánica Estructural, a través del Centro de Servicio Social y a través del trabajo también de estudiantes de diversas carreras, incluida la carrera de arquitectura, ingeniería civil, ingeniería eléctrica y también de voluntarios dentro de la carrera de arquitectura. Así que durante la presentación verán en diversas imágenes cómo las distintas partes se fueron complementando a lo largo del proyecto, pero nuevamente es importante mencionar que es un trabajo colaborativo y de coordinación entre todos los actores. Sin esa coordinación no hubiera sido posible este proyecto, ¿no? Para iniciar, les comparto estas dos ideas que yo creo que de alguna manera enmarcan un poco el espíritu de este proyecto, el primero de ellos, es simplemente una idea que creo yo que es importante recalcar al momento de estar hablando de arquitectura y de estar hablando del espacio, del espacio en sus distintas escalas, ¿no? Porque muchas veces se abstrae la idea del espacio y se olvida su carácter político, su carácter que el espacio realmente está cargado de significado, ¿no? Y quienes reproducen y hacen el espacio son aquellos que regularmente son los que tienen mayor poder de decisión, ¿no? Entonces nosotros no vivimos realmente un espacio neutro, es decir, cuando proyectamos arquitectura, cuando hacemos ciudad, no lo hacemos desde una perspectiva neutra y abstracta, sino que estamos entretejidos, digamos, en una serie de relaciones de poder. Y bueno, como arquitectos también somos actores dentro de esa dinámica, ¿no? Entonces creo que es importante reconocer que nosotros también somos, digamos, parte, hacemos parte de todo ese proceso de producción y reproducción de un espacio que tiene un componente político arraigado, ¿no? Entonces, mucho se habla también que nuestras ciudades y nuestros espacios, incluida la arquitectura, como una escala de este espacio urbano, están siendo forjadas por ciertas fuerzas, las fuerzas que dominan, digamos, nuestra sociedad y que en muchos casos son aquellas fuerzas que tienen mayor poder, mayor poder económico, mayor poder político, etc. Y que muchos procesos que están vinculados con hacer valer o hacer presente cierto tipo de luchas de carácter más social que vienen desde abajo, desde la comunidad, están vinculadas con reimaginar estos espacios. Yo creo que eso es importante mencionarlo porque está vinculado con este preciso ejercicio, ¿no? Es un ejercicio, es un proyecto que representa un ejercicio realmente de cómo poder proyectar espacios desde esa perspectiva, ¿no? Reconociendo, reivindicando el espacio producido por actores sociales, ¿no? Que de alguna manera buscan reproducir otro tipo de dinámicas que no son aquellas que tradicionalmente se reproducen en nuestras ciudades y en nuestros espacios. Ahora, estos datos los pongo solamente como un ejemplo a partir de eso que mencionaba antes de comenzar a hablar sobre el proceso participativo de este espacio. Estos simplemente son unos datos que hablan sobre Latinoamérica y el caso de El Salvador, ¿no? Habla, por ejemplo, que ahora Latinoamérica es considerada uno de los territorios de las regiones en el mundo que es prácticamente urbana. El Salvador igual, más del 70% de El Salvador es un territorio básicamente urbano. Y solo en el sector vivienda que vale la pena destacar que dentro de un contexto urbano la vivienda es uno de los usos mayor que predomina, digamos, en el uso de la ciudad o en los contextos urbanos, se puede considerar que un 70% y 80% son asentamientos precarios urbanos, lo que implica cierto grado de producción, de autoproducción. ¿Qué significa esto? Es decir, que la gente, que los actores sociales son aquellos que están produciendo el espacio, produciendo el espacio habitado en un territorio urbano que ahora es la mayor parte, ¿no? Eso yo creo que muchas veces es discutido de una perspectiva negativa, ¿no? Pero realmente también tiene un lado positivo, que es el reconocimiento de una alta capacidad de autogestión por parte de estos actores, ¿no? En la resolución de problemas de carácter espacial. Entonces, en vez de identificarlo como un problema, se puede identificar como una gran potencialidad. Una potencialidad que está ahí, que es palpable. Simplemente necesitamos salir a la ciudad y ver que existe esa gran capacidad de autogestión para resolver problemas de carácter espacial. Ahora, otra idea que aquí tal vez voy a hacer un poco más corto para comenzar a hablar del proyecto, es precisamente en todos los procesos de planificación y también de proyección de arquitectura, actualmente existe un debate que dice o que trata de hacer énfasis en la capacidad que tienen los habitantes del sector social, es decir, nosotros mismos como ciudadanos, digamos, en poder dar forma y configurar estos espacios, en, digamos, invertir en ellos, no solamente nuestro esfuerzo al tratar de producirlos y reproducirlos, pero también llenarlos de nuestra identidad, de crear de alguna manera espacios que nos representen a nosotros mismos y a la comunidad, ¿no? Entonces, es un tipo de producción de arquitectura y es un tipo de producción de ciudad que se diferencia abismalmente del tipo de producción que se hace tradicionalmente, ¿no? Es decir, no es una producción por actores económicos anónimos que, digamos, producen arquitectura y ciudad de modo automático e industrializado, ¿no? Es un tipo de producción de arquitectura que está embebida en ideas, en identidad, en cultura y que se produce nuevamente a partir del tejido social, ¿no? Ahora, esto es una representación que igual es bastante criticada porque ha estado, fue producida, digamos, este, muchos años atrás, del 69, es criticada por ser bastante normativa, llamémoslo así, pero creo que es útil para este tipo de debate porque representa de manera muy gráfica, muy clara, los distintos tipos o niveles de participación que pueden haber en este tipo de procesos, ¿no? Entonces, tenemos distintos niveles en esta escalera, desde la no participación en procesos de toma de decisiones, o en este caso muy particular, en este ejemplo de diseño participativo de arquitectura, hasta un nivel mucho más alto en la escalera que de alguna manera trata de decir o trata de ejemplificar cuando son los actores sociales los que tienen el total control de todo el proceso. Entonces, a través de esta imagen, lo que se intenta representar son esos distintos niveles, ¿no? Entonces, cuando se habla de diseño participativo, es interesante hacer esa reflexión, no solamente llamarlo y pensar que, por decir, ok, yo o nosotros como equipo practicamos diseño participativo para la producción de arquitectura o la producción de un particular proyecto, ¿no? Pero cuando hablamos de, es importante entonces cuando hablamos de participación, saber qué tipo de participación estamos haciendo. Estamos hablando simplemente de utilizar la comunidad, digamos, o las capacidades que tiene la gente para informar nada más, o queremos realizar un proceso de consulta, o queremos realmente promover una participación y delegar poder de decisión a quienes están vinculados en los proyectos. Es decir, no tomar el concepto de participación como algo neutro, es más bien una especie de sombrilla conceptual que bajo la cual es posible identificar diversos niveles y tipos de participación. Y la idea a la base de todo esto es que a través de procesos donde el nivel de participación es mucho más alto, es decir, donde se busca un nivel de participación con mayor control por parte de la comunidad, se espera que los proyectos resultados de esto sean proyectos más sostenibles en el tiempo, ¿no? Más sostenibles desde un carácter social, no medioambiental como regularmente se piensa cuando se habla de sostenibilidad. Ahora, vamos a pasar ahora a hablar del proyecto. Ya, digamos, había introducido estas ideas. El proyecto nace realmente en un marco grande, digamos. Por una parte está el marco de la proyección social de la UCA. Como todos y todas conocen, pues la UCA es una universidad que está volcada hacia la sociedad, por lo tanto la línea de proyección social es importante, pues se busca una incidencia precisamente en la sociedad, ¿no? Específicamente frente a problemas de injusticia, de exclusión, de violencia, de impunidad, etc. Por otra parte, siempre en este macro, digamos, marco, se encuentra el proyecto llamado Fortalecimiento Inclusivo de las Capacidades para el Desarrollo Sostenible en San Esteban, Catayna, que es un proyecto de cooperación internacional que fue desarrollado en colaboración con la Alcaldía Municipal de San Esteban, Catarina y la ONG Terra Nueva y financiado por fondos de la Unión Europea. Entonces, este, digamos, que es un proyecto que cabe mencionar, cuyos objetivos son mucho más grandes que estos proyectos desarrollados en colaboración con la UCA. Ahora, dentro de ese marco, dentro de la proyección social UCA y dentro del proyecto de cooperación internacional, se crea un acuerdo, a través de un acuerdo, digamos, entre tres actores, ¿no? Por un lado está la UCA, por otro lado Terra Nueva y por otro lado la Alcaldía Municipal de San Esteban, Catarina. La UCA es representada a través de diversas unidades, ¿no? A través del DOE, del DEI, del Departamento de Mecánica Estructural y también del Centro de Servicio Social. Pero lo más importante es que al centro de todo este proceso se encuentra la comunidad de San Esteban, Catarina. Es decir, no se tiene que olvidar que el centro de todo este proceso es precisamente la comunidad y todos quienes la conforman, ¿no? Todos los actores que se encuentran al interior de la comunidad de San Esteban, Catarina. Ahora, esta es simplemente una foto que es el primer paso, digamos, de todo este proceso, que fue la firma precisamente de este acuerdo de colaboración entre las distintas organizaciones y actores vinculados al proyecto. Ahora, dentro del acuerdo de colaboración estaba la realización de tres proyectos. El primero de ellos, que es el que vamos a hablar, es la Casa de la Juventud, que se basaba en la remodelación de la infraestructura de un exmercado. El segundo proyecto es el Parque Central de San Esteban, Catarina. Y el tercer proyecto es el ecoparque Las Delicias, que es una especie de colina o montaña que se encuentra en el municipio. Ahora, este es el proceso seguido en el proyecto, en el primer proyecto, que es el de la Casa de la Juventud. Como pueden ver, existe una línea al centro, que digamos que son las actividades más importantes de todo ese proceso, y otras dos líneas un poco más que dan asistencia, digamos, a esta línea principal. Si hablamos, por ejemplo, de la línea principal, verán que gran parte de toda esta línea, es decir, básicamente cada una de las fases de toda esta línea incluyen un proceso participativo en cierto nivel. En algunas fases, el componente participativo es mucho más intenso, en otras fases es mucho menos, pero igual se encuentra presente, digamos, en cada uno de los momentos. Mientras que las otras dos líneas que dan cierto apoyo, por ejemplo, la inicial, digamos, las actividades 1B, 2B, 3B, son procesos más técnicos desarrollados a través del Departamento de Organización del Espacio, específicamente a través del grupo de estudiantes de, en ese momento, de estudiantes de arquitectura que estaban vinculados en el proyecto. Y la otra línea, 1C, 2C y 3C, son actividades de asesoría técnica llevadas a cabo, o digamos que la batuta la tenía otra unidad, ya sea el levantamiento topográfico o asistencia técnica en el diseño estructural, o también de instalaciones eléctricas. Entonces, esa es la idea, ¿no? Como ven, es un proceso en donde los distintos actores estamos, digamos, en constante interacción en cada una de las fases y tenemos un momento en el cual todos estos elementos se ponen en común, ¿no? A lo largo de la presentación vamos a ir viendo principalmente las actividades que están en la línea central, por lo tanto, aquellas actividades que vinculan cierto grado de participación, pues ese es el objetivo principal de la presentación. Ahora, para iniciar, todo el proceso, digamos, comienza con una visita de reconocimiento y la primera, digamos, de las actividades es visitar el espacio, ¿no? Visitar esta infraestructura que fue diseñada originalmente para albergar un mercado municipal que no funcionó como tal, fue durante los años 80, si no me equivoco, y que en ese momento en el cual iniciamos el proyecto, pues estaba en desuso. la primera de las actividades como vieron en la slide anterior era precisamente hacer un levantamiento, ¿no? Porque no existían realmente planos, es decir, la base para la cual podríamos, digamos, iniciar el proceso, ¿no? Entonces, el resultado de esta primera fase fue precisamente todo el levantamiento arquitectónico topográfico, el cual fue muy útil, pues nos dio los instrumentos, necesarios, ¿no? Para iniciar todo el proceso de discusión, de diseño, de coordinación con todas las demás entidades y también para también reconocer las debilidades y fortalezas que tiene esta infraestructura, ¿no? Otro de los resultados interesantes y también fruto del trabajo principalmente del grupo de arquitectura, ¿no? De las estudiantes que en ese momento estuvieron vinculados en el proyecto fue precisamente un diagnóstico técnico que quiere decir que se levantó cada una de las paredes, cada uno de los elementos estructurales y físicos que componen la infraestructura y se identificaron cada uno de los daños u otras observaciones que se hacían también, ¿no? Por escrito y se desarrollaron fichas técnicas por cada uno de los elementos. Esto con el objetivo de poder también enriquecer un poco más el levantamiento y también dar información para poder tomar decisiones de manera mucho más acertada, ¿no? En términos estructurales, por ejemplo. Ahora, el proceso participativo que es precisamente la parte que nos interesa mucho más en esta presentación, pues el proceso participativo que es precisamente esa línea al centro del proceso que vimos anteriormente está dividido en distintas etapas, ¿no? Primera, la primera es el desarrollo de una metodología, es decir, el desarrollo de este proceso, ¿no? El pensar cómo se iba a vincular toda la idea de participación a lo largo de todo el proceso del proyecto. Posteriormente, la identificación de los participantes y los momentos en que cada uno de los participantes iba a entrar dentro de todo el proceso. Luego, un primer taller de diagnóstico participativo, es decir, un primer taller de construcción colectiva para saber y para conocer el estado actual de la infraestructura. Un segundo taller, en este caso, de diseño, es decir, retomando un poco la información del diagnóstico participativo, ahora se aplica en un proceso de diseño participativo. Luego, un proceso de votación y finalmente, digamos, la puesta en común y retroalimentación de todo ese proceso. Ahora, estas son las fotos, digamos, y algunos de los resultados del primer, no, perdón, de la tercera fase, el taller de diagnóstico participativo. Una vez ya desarrollada toda la metodología, identificado quiénes son los participantes o actores clave para cada una de las etapas. Ahora, en ese momento, dimos paso a la tercera fase, que es el día de diagnóstico, en donde participaron jóvenes del municipio, de distintas partes del municipio, principalmente aquellos vinculados con los grupos de juventud, en donde, en cada uno de los grupos que se formaron dentro del taller participativo, el objetivo era la formación o la construcción colectiva de un análisis FODA. Quienes no conocen el análisis FODA, es simplemente un instrumento que trata, digamos, de organizar ideas y que, por una parte, identifica aquellos elementos positivos y aquellos elementos negativos, digamos, del objeto de análisis y específicamente lo que ven aquí en la presentación, en la tabla, por ejemplo, son aquellas oportunidades identificadas dentro de ese taller, ¿no? Y dentro de esas oportunidades lo que se identificó también en el proceso participativo, en ese primer taller que fue dirigido por Terra Nueva, este primer taller diagnóstico, se identificaron una serie de espacios, ¿no? Se identificaron una serie de espacios que fueron la base precisamente para el segundo de los talleres. dentro de los principales espacios, por ejemplo, pueden identificar la necesidad de una biblioteca o un área de cocina, dormitorio en ese momento, escenario, espacios verdes, etcétera, etcétera. Y otros criterios también que creo que es interesante identificar, por ejemplo, el mejoramiento del piso, del piso, de la ventilación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, previo al diseño, perdón, a llevar a cabo el diseño participativo, se tuvieron que diseñar aquellos instrumentos. Yo creo que aquí es importante parar un momento y también reflexionar sobre que estos procesos tienen que ser pensados y diseñados, ¿no? No es simplemente llegar, digamos, al espacio y tratar de improvisar algo, ¿no? Sino que tiene que haber un objetivo previo, tiene que haber una preparación y tiene que haber también un diseño adecuado de los instrumentos que se utilizan, ¿no? Para alcanzar los objetivos que se plantean en todo el proceso. En este sentido, aquí brevemente, digamos, pueden ver el diseño general del segundo taller participativo, en este caso, que era el de diseño y también el diseño del instrumento de votación que ya más adelante se los explico con más detalle, ¿no? Ahora, estas son imágenes del diseño, del taller, del segundo taller que es precisamente el de diseño en donde participan nuevamente los actores más importantes en este proyecto que son los jóvenes de San Esteban Catalina. Hay un primer momento dentro de este taller en donde son los jóvenes también y en este caso, Terra Nova que quienes fueron quienes lideraron el primer taller participativo que presentan el FODA, es decir, los resultados que él les mencionaba anteriormente, aquellos espacios, aquellas oportunidades, aquellas debilidades, aquellas fortalezas que tienen esta infraestructura, que ellos lograron identificarnos. posteriormente, se armaron grupos de trabajo con los jóvenes que participaron. Cada uno de los grupos o cada una de las mesas de trabajo fue liderada por cada uno de los miembros del proyecto, en este caso, de las estudiantes de arquitectura, también de un, en ese momento también estudiante o arquitecto que nos ayudó también, fue voluntario en el proceso y en ese proceso, digamos, en cada una de las mesas se tuvieron los instrumentos que en este caso fueron los planos resultado del primer, de los levantamientos que se hicieron inicialmente y bueno, eventualmente se fueron generando ideas, se fueron discutiendo. Como ven en la imagen, el proceso que se diseñó, cabe mencionar que cada uno de los instrumentos y de las metodologías de participación que se utilizan en estos procesos debe ser también pensada para las personas que están involucradas en el proceso para hacerlo fácil, ¿no? Entonces, la idea era simplemente trabajar con post-its, trabajar con imágenes, trabajar con colores a manera de poder dibujar, escribir aquellos espacios que consideran o consideraban importantes en aquel momento y empezar a armar una especie de Lego, llamémoslo así, rompecabezas, teniendo como base un plano, ¿no? Entonces, cada uno, en cada mesa de trabajo lo que se hacía es que se discutía, se llegaba a un consenso de queremos este espacio o no lo queremos, ¿verdad? ¿Por qué lo queremos así o qué características debería tener y dónde lo posicionamos dentro de la infraestructura y por qué queremos posicionarlo ahí, ¿no? a manera de llegar a un consenso y formular una propuesta, ¿no? En cada una de las mesas de trabajo. ¿Cómo re... Ah, perdón. Esta, este es el resultado de las fichas de votación, como les mencionaba anteriormente, que se diseñaron a manera de poder seleccionar las propuestas o la propuesta o las propuestas, llamémoslo así, ganadoras, aunque realmente quizás no es la palabra adecuada, de todo el proceso, ¿no? La ficha de votación verán que no es simplemente elegir cuál es la propuesta que me gusta más, sino que se encuentran todas las propuestas, en este caso se generaron cinco propuestas, una especie de rúbrica en donde cada uno de los participantes podía elegir, por ejemplo, qué tanto me gusta o qué tanto no me gusta cada una de las propuestas y también escribir, por ejemplo, de mi propuesta favorita, decir de aquella que me gusta más, cuáles son las cosas que me gustan más de esa primera propuesta y de mi segunda opción favorita, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que me gustan más de esta segunda opción y por qué, ¿no? Esto con el objetivo de no simplemente seleccionar una propuesta y ya, sino que poder tener un rango de selección mucho más amplio, ¿no? Es decir, ok, si la propuesta uno es aquella que gana porque tiene más votos, pero saber por qué, ¿no? Y, además, no simplemente tomar como referencia aquella que ganó, sino que, digamos, la propuesta tres es aquella que tiene, es la segunda que tiene mayor votos, entender también por qué es seleccionada como la segunda más favorita, ¿no? Entonces, esto nos da la pauta para tener mucha más información para poder tomar decisiones de una mejor manera. Esta es parte de todo el procesamiento de la información que desarrolló, que desarrolló el equipo. Por ejemplo, en esta tabla pueden ver cuántos votos tuvo cada una de las propuestas, que de hecho, la propuesta que tuvo más votos fue la propuesta número dos, que tuvo 25 votos como propuesta favorita, pero la propuesta cinco tuvo 13 votos como la segunda más favorita, ¿no? Entonces, la propuesta dos, que es esta de acá que pueden ver, con sus distintos espacios, a la par de la propuesta cinco, fueron, digamos, la base para, digamos, el desarrollo de la propuesta ante proyecto arquitectónico. Aquí abajo pueden ver algunas, digamos, ideas principales de las que estaban escritas abajo de las fichas de votación, y aquí abajo en esta tabla donde hay muchos colores, donde están todas las propuestas, también es interesante observar gráficamente cuáles espacios eran más repetidos en las propuestas, en cada una de ellas, ¿no? Entonces, con toda esa información, es decir, con los resultados de la votación, con las opiniones escritas dentro de las fichas de votación, y además, con esta tabla que identifica gráficamente cuánto un espacio estaba repetido en cada una de las propuestas, es posible tener un panorama mucho más amplio para poder entonces tratar de integrar dentro de un proyecto arquitectónico, digamos, muchas más visiones, mucho más ideas, digamos, y experiencias y expectativas de cada una de las personas que participó. Ahora, después de todo un proceso de análisis de la información y también de trabajo en conjunto con el equipo, se llevó a la otra fase del proceso participativo, que en este caso es la puesta en común del anteproyecto preliminar. Aquí, nuevamente, en términos de cooperación, también se habla de devolución, es la primera puesta en común o la primera devolución de los resultados y aquí también es participativo, aquí también se encuentra y es clave la presencia de los actores que estuvieron vinculados en todo el proceso, por lo tanto, en esa primera devolución también estaban presentes representantes de Terra Nova, de la alcaldía y la juventud de San Esteban Catarina, con el objetivo de poder tener retroalimentación al final de esta primera puesta en común. Ahora, digamos, un salto grande, ¿no?, en términos de tiempo y en términos de inversión de esfuerzo, pero nuevamente aquí el objetivo de la presentación es hacer hincapié en el proceso participativo, pero digamos, este ya es, digamos, el producto, ¿no?, uno de los productos de todo este esfuerzo que es precisamente el anteproyecto arquitectónico. Resultado de esa primera retroalimentación se obtuvieron ciertas observaciones las cuales se pusieron, digamos, o se integraron algunas de ellas en este proyecto final. Claro, durante todo el proceso como lo vieron anteriormente en una de las diapositivas, está todo el trabajo en conjunto con los otros departamentos de la UCA, ¿no?, que incluían, por ejemplo, planos estructurales, planos de instalaciones hidráulicas, planos de instalaciones eléctricas, estimación de costos, etcétera, y que dio como resultado esta propuesta más integral de anteproyecto arquitectónico, en donde creo que no vale la pena por el momento entrar en detalle de la propuesta, simplemente mencionar que los espacios que se identificaron como claves dentro de todo el proceso participativo, espacios como el desarrollo de talleres o escenarios para el desarrollo de eventos, un cibercafé y espacios, digamos, al exterior fueron totalmente tomados en cuenta. Igualmente, creo que es importante ciertos criterios de ventilación, de iluminación, de seguridad, y también de accesibilidad que salieron también a la luz durante los procesos participativos, fueron totalmente tomados en cuenta en la propuesta final. Y bueno, esta es ya la devolución final, digamos, de nuestra, digamos, parte dentro de todo el proceso, que fue precisamente la presentación de este anteproyecto con, nuevamente, con los actores vinculados en todo el proceso, ¿no? Es decir, representantes de la ONG, de la alcaldía y, por supuesto, los jóvenes, los y las jóvenes que participaron en todos los procesos. Ahora, finalizada esta parte que es precisamente donde la UCA, digamos, cierra un poco su participación, existen otra serie de pasos, ¿verdad? Existieron otra serie de pasos. Por ejemplo, con esta idea inicial, tanto la alcaldía como Terranova, iniciaron un proceso de licitación del proyecto en donde se esperaba el desarrollo del anteproyecto arquitectónico definitivo, el desarrollo también del proyecto arquitectónico y técnico definitivo y, posteriormente, todos los procesos de permiso de construcción y proceso constructivo del proyecto. Estas son algunas de las imágenes que me compartieron en donde se puede evidenciar ya el proceso constructivo, el proceso de construcción más bien de la Casa de la Juventud, en donde creo que vale la pena también identificar que, digamos, con el espíritu de participación y de trabajo en conjunto de todo el proceso y de todo el proyecto a nivel macro, a nivel general del proyecto de cooperación internacional, se visualizó también y se incluyó la participación de la Juventud aún dentro del proceso constructivo de la Casa de la Juventud. Y, bueno, estas son unas imágenes ya del resultado, es decir, del espacio ya en uso que fue inaugurado este año y que, bueno, ya pueden ver que se encuentra en uso, es decir, que ya la comunidad lo está utilizando. Yo creo que antes de pasar a las ideas finales, yo creo que es importante hacer hincapié en algo, ¿no? Primero, que es el resultado de estos procesos que son largos, ¿no? Muchas veces no es como se visualiza en la academia, no es como se visualiza dentro de los ejercicios académicos de la universidad, ¿no? Son procesos que están determinados por muchas otras cosas, ¿no? por ejemplo, por factores económicos, por factores de tiempo, por factores que no controlamos, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Por ejemplo, por intereses o también periodos políticos, es decir, una serie de procesos que al final se tienen que también engranar con todo este proceso de producción y reproducción de espacios, ¿no? en este momento específico de la producción de un espacio para el uso comunitario específicamente para jóvenes, ¿no? Yo creo que es interesante porque nos hace pensar que los resultados de estos procesos no son como nosotros los proyectamos en los planos, no son como aparecen en los renders, ¿no? Al final pueden transformarse en otras cosas, ¿no? Yo creo que en vez o al contrario de visualizar eso como algo negativo, así como hacemos la reflexión al inicio de la presentación, se debe ver como una potencialidad, Como algo que sucede siempre, ¿no? Y que yo creo que también es positivo considerar, ¿no? Es decir, saber desde el inicio, desde el momento que estamos abriendo un proceso, ¿no? Y que estamos dentro de toda una serie de dinámicas, ¿no? Que van desarrollando y que están involucrándose en este tipo de proyectos, que el resultado al final, ¿verdad? Es construido entre todos, ¿no? Pero creo que eso es lo que le da fuerza, ¿no? Eso es lo que le da sostenibilidad también en el tiempo. Y bueno, ya para finalizar algunas consideraciones que creo que es interesante discutir. Primero, que nuevamente es importante enfatizar el rol protagónico de la comunidad en los procesos de proyección y producción de espacios. Esto está vinculado con las primeras ideas que discutía, es decir, muchas veces olvidamos realmente el centro de todo, que el centro de todo, precisamente y especialmente en producir arquitectura y espacios urbanos es la sociedad misma, es la comunidad, ¿no? Segundo, promover el uso de procesos participativos en las actividades de servicio social dentro de la universidad en consideración con los distintos niveles que también discutíamos al inicio, ¿no? Recordando esa escalera, ¿no? Evitar tal vez los primeros niveles que simplemente usan a la comunidad como fuente de información y tratar de hacer un esfuerzo y llegar a los niveles mucho más altos en donde exista un verdadero trabajo de coordinación y de colaboración en donde las capacidades de la comunidad son reconocidas y son puestas en marcha, ¿no? Son activadas. Tercero, facilitar procesos más estructurados y a largo plazo a manera de promover una incidencia integral en el territorio. Esto lo digo porque creo que es interesante lo que mencionaba anteriormente, identificar que estos procesos son largos, ¿no? En el tiempo y por lo tanto identificar o al menos habilitar la posibilidad del desarrollo de proyectos por fases creo que es mucho más estratégico y que además promueve una incidencia mucho más integral en el territorio, ¿no? Y casi de las últimas consideraciones, la penúltima, facilitar procesos interdisciplinarios dentro de la proyección social. Esto para acercarnos mucho más a la realidad, ¿no? Es decir, el trabajar no solo dentro del equipo de arquitectura sino que en plena coordinación con otras unidades creo que lo hace mucho más interesante, más rico y también de mucho más aprendizaje. y finalmente creo yo que es interesante este ejercicio de formalizar acuerdos de colaboración a mediano y largo plazo con otros actores en el territorio. Es decir, en este caso, por ejemplo, con nuestras contrapartes en el territorio, ¿no? Con Terra Nueva, la ONG y con la alcaldía de San Esteban Caterina, ¿no? Que nos abrieron las puertas al territorio y nos permitieron entrar en contacto que nuevamente lo recalco que es el punto esencial, no el centro, con la comunidad para poder trabajar de manera coordinada y directa. Así que, bueno, con esto cierro. Igual, si hay preguntas, imagino que habrá el tiempo para poder discutir y conversar. Gracias. Muchísimas gracias por tu presentación magistral de muchísimo aprendizaje. Sin duda, la experiencia para todos los involucrados fue realmente una enseñanza invaluable, ¿no? Entonces, ahora en este momento te pediría que dejamos de compartir pantalla para poder invitar a los compañeros en esta oportunidad, en el orden, ¿verdad? Vamos a ceder el micrófono a Roberto, posteriormente, pues, pediremos a Rolando y finalmente a Anderson. Vemos que por acá ya está Camila, Ana Estefan y Alejandro también, bienvenidas. Y bueno, Roberto, el micrófono es tuyo, adelante. Muchas gracias, Lizette. Buenos días a todas y todos. Un saludo enorme a los estudiantes y los estudiantes que estuvieron involucrados en este proceso y bueno, antes que todo, felicitarle, ¿verdad? A Carlos para esta sistematización metodológica que es un regado enorme que nos es, ¿verdad? Contarle un poco cuál ha sido básicamente el mayor reto de este tipo de intervención. Terra Nueva era, bueno, una organización nueva en el territorio de San Esteban, Catarina. Nunca habíamos tenido una relación previa con la alcaldía municipal de San Esteban, Catarina, antes del 2017, donde se comenzó oficialmente este proyecto financiado por la Unión Europea. Yo creo que la determinante y se lo voy a explicar por qué ha sido de verdad la abertura que ha tenido la municipalidad hacia una organización internacional como la de Terra Nueva y me refiero a dos administraciones municipales en particular. La primera, la administración que estaba liderada por el señor exalcalde Marcial Bolaños con la cual se pudo en el 2016 identificar, formular la propuesta del proyecto en San Esteban, Catarina y también acompañar la firma del convenio con la UCA, por supuesto. Y sucesivamente ya a partir del 2018 con la administración actual de la señora alcaldesa Lilian Antonia Portillo que ha priorizado ha invertido también recursos humanos, también recursos financieros en estos tipos de procedimiento. Este tipo de abertura ha sido clave, un poco haciendo un llamado a lo que comentaba Carlos en su primera slide, cuando se entra en un determinado territorio con la intención de tocar espacio, espacios que son también físicos, siempre se entra en contacto con ciertas relaciones de poderes, relaciones de interés. es sumamente difícil porque viene de otro país que tiene que ver, que tiene que enfrentar otra cultura, otro contexto. Mi persona ha acompañado esta primera etapa del proyecto en San Esteban, Caterina, desde el 2017 hasta el final del convenio con la UCA, del proceso de diseño. Ya en un segundo momento entró la compañera Xiomara Rodríguez que aprovecho para saludarla y agradecerla y felicitarla por el trabajo que pudo realizar ya en las obras de remodelación. Lo que le quería comentar es que no estaba previsto el diseño participativo en esta remodelación de espacio. Como se había planteado en el documento oficial ante la Unión Europea lo que estaba previsto era una remodelación de espacio tradicional en el sentido que se identificaba, se contrataba una empresa y con esa empresa se iba a proceder para la remodelación. Fue justo gracias a esta altura que pudimos atrevernos a plantearle en el Consejo Municipal un proceso de diseño participativo y pues encontramos la alianza que antes mencionábamos que hemos tenido que vivir. Claro, el reto siguió siguió para la Casa de la Juventud, siguió también para las demás obras del Parque Central donde se pudo hacer una intervención de remodelación del espacio de columpios y de juegos para la niñez y también para la obra del Cerro Las Delicias. Ahora decirle que una vez finalizado el diseño participativo claro, tuvimos que también enfrentar limitaciones presupuestarias porque el proyecto en específico proyectos subvencionados de cooperación internacional de la Unión Europea sí hay margen de maniobra con rubros presupuestarios pero no no teníamos no teníamos capacidades infinitas en este sentido. Así que eso fue otro gran logro pues con la alcaldía municipal de poder priorizar la intervención en la Casa de la Juventud donde se reforzó el presupuesto realmente se aumentó el recurso económico que estaba destinado a la misma y pues eso ha contemplado una afectación a las demás obras la del Parque Central y la del Cerro Las Delicias que de toda forma se ha podido se ha podido hacer se ha podido hacer algo se ha podido mejorar estos espacios. no sé cuánto tiempo tengo todavía pero creo que ya me lo acabé me gustaría verdad también aquí con nosotros están los colegas de de la alcaldía municipal de San Esteban Catarina que que seguramente va a poder contribuir un poquito más de lo que estaba diciendo muchísimas gracias. Gracias a ti Roberto has planteado el contexto de la realidad de un proyecto en todo el contexto socioeconómico quisiera cederle la palabra a licenciado Rolando Arias de la municipalidad de la alcaldía de San Esteban Catarina Buenas tardes mi nombre es Rolando Arias soy el representante de la alcaldía municipal de San Esteban Catarina es para mí un honor estar compartiendo esta mañana con ustedes para todas las municipalidades del país pues tener un diseño participativo es un proceso idóneo a estas alturas que que estamos viviendo como como sociedad primero en las municipalidades es común que para poder construir una obra se hace de la manera en que se cita a los líderes comunales para poder determinar en conjunto qué proyecto ejecutar en dicha comunidad pero ahora gracias a las intervenciones que realizamos con el proyecto que se ejecutó con Terranova y esta institución financiada por la Unión Europea hemos asumido nuevos retos como municipalidad uno de los retos más importantes es que es la primera vez que en el municipio de San Esteban Catarina se realiza un diseño participativo pues como municipalidad nos sentimos satisfechos por los resultados obtenidos a lo largo del proceso que ya viene alrededor de dos años con la construcción de la Casa de la Juventud otro de los retos más importantes que hemos podido visualizar en este proceso que se ha desarrollado es asegurarse de que el producto diseñado se ajuste a las necesidades y se pueda utilizar porque en ocasiones cuando se está diseñando o se está planificando ya en esta nueva metodología del diseño participativo lo más difícil es poder llegar a la necesidad como tal que los jóvenes tienen cuando hablamos de la remodelación de la Casa de la Juventud ahora el nuevo reto es cuando esto ya está puesto en marcha o ya se ha ejecutado cuando ya tenemos la obra entonces como municipalidad nosotros nos sentimos satisfechos porque los jóvenes le han dado la aceptación que esperábamos nosotros desde el momento de la planificación de esta gran etapa que la universidad la UCA ha sido parte como municipalidad nos sentimos muy satisfechos porque la UCA ha sido la institución que ha acompañado este proceso desde el principio y hasta el fin y ahora el otro reto más impensable es hacerlo sostenible la Casa de la Juventud no puede ser un edificio que se construyó para que esté vacío como municipalidad pues estamos tratando de crear estrategias para que esta infraestructura sea autosostenible y pueda dar apertura a los jóvenes para que estos puedan desarrollar diferentes capacidades ya que ha sido creada con ese objetivo para que los jóvenes puedan desarrollar capacidades y puedan hacer el mejor de los usos y aprovechar cada uno de los espacios que esta Casa de la Juventud tiene así como los espacios que acompañó la UCA para poder hacer diferentes tipos de remodelaciones como lo que lo es el Parque Central de San Esteban Catarina y el Acoparque Cerro Las Delicias Sí, muchísimas gracias Rolando sin duda ha tocado el punto importante ¿no? la sostenibilidad en el tiempo ya ha hecho el proyecto toda la parte operativa o sea todo el uso del proyecto presenta otras dinámicas ¿no? como les ha puesto usted pero vamos a continuar en este momento y pedimos a Anderson Sánchez quien es representante del colectivo juvenil Anderson quisiera que nos contaras por favor desde tu perspectiva de tu opinión ¿cuáles fueron los retos más importantes en el desarrollo del proyecto y cómo lo ves en este momento? hola muy buenos días a todos y a todas mi nombre es Anderson Sánchez y soy representante de jóvenes artesanos de aquí de San Esteban tenemos un grupo de jóvenes globeros artistas y nos dedicamos a hacer globos artesanales de papel de China y además también colaboramos para el diseño participativo ¿verdad? bueno para mí fue una experiencia muy bonita ya que el ser tomado en cuenta para tan importante decisión creo que me hacía sentir como importante y creo que todos los jóvenes nos sentíamos muy importantes ya que se podría decir de que nunca nos habían tomado en cuenta para dichas decisiones ¿verdad? o proyectos que se hacían anteriormente creo que uno de los retos más más importantes que tuvimos fue de que no sabíamos qué hacer porque como nosotros como jóvenes soñamos bastante ¿verdad? tenemos mucha imaginación mucha creatividad ¿verdad? nosotros queríamos muchas cosas pero lastimosamente no se podía ya que teníamos que adaptarnos a lo que se tenía ¿verdad? económicamente hablando para para este proyecto pero creo que ese fue uno de los de las ¿cómo decir? de las experiencias que se tuvieron como ya lo decía Carlos que tuvimos dos talleres el primero fue que llegamos al lugar a ver cómo estaba ¿verdad? y bueno yo vivo a la par del lugar ya lo conocía ¿verdad? pero igual fuimos de nuevo a ver y ahí estuvimos con los estudiantes de la UCA y ellos hicieron las diferentes evaluaciones ya la siguiente vez me acuerdo de que hicimos grupos con todos los jóvenes de las diferentes comunidades de los cantones caserillos de aquí del casco urbano de la colonia y ellos nos dieron un número y conforme el número que tenía que teníamos nos agrupamos ¿verdad? y ahí comenzamos a plantear las diferentes ideas que luego posteriormente esas ideas las pasamos a exponer delante de todos y después hicimos lo que es la ¿cómo se llama? para ver cuál era la propuesta ganadora que en realidad no hubo una propuesta ganadora sino que se hicieron como bueno si hubo una propuesta como ganadora pero no es ganadora en sí ¿verdad? no sé cómo decir pero al final se tomaron en cuenta muchos puntos importantes se podrían decir de otro grupo ¿verdad? y las ideas principales que se tenían ya que como jóvenes habíamos asistido a diferentes espacios donde donde se desarrollan jóvenes y veíamos la necesidad que había aquí en nuestro pueblo ¿verdad? y por ahí nos fuimos guiando hasta el final tener el resultado que se tiene hasta el momento para mí creo que ha sido muy bueno yo agradezco mucho que nos hayan tomado en cuenta la verdad y espero que siempre se siga haciendo así ¿verdad? ¿cuál ha sido esa experiencia hoy en día que ya está ese espacio renovado que ya no es una casa que está abandonada y qué expectativas pueden tener ustedes ya como para usarlo a futuro para todos esos proyectos que ustedes puedan tener ¿no? como juventud organizada pues claro que sí creo que tenemos muchas expectativas con el área ya que se pensó mucho en los artistas en poder convivir con todos los jóvenes hoy hay mesas donde nosotros las podemos utilizar para crear nuestros globos o para pintar también se pensó en hacer una pared donde se pudieran colocar cuadros ya que aquí en San Esteban Catarina habemos muchos artistas pintores dibujantes y por ahí se pensó también sobre el cine para poder pasar diferentes cortometrajes o películas que tengan que ver con empoderar a los jóvenes en el tema de derechos humanos y toda esa cuestión bueno de mi parte espero de que sí de que el local se ocupe de la mejor forma sin ninguno sin ningún tipo de interés ¿verdad? político o entre otros excelente creo que este es el clamor y el anhelo de todos nosotros también anhelamos poder hacer otra visita para conocer ¿verdad? y si es posible que tengamos alguna actividad gracias Anderson de verdad por tu tiempo es muy valiosa tu testimonio fantástico muchísimas gracias y lo felicitamos porque por esa capacidad de producción artística cuando nosotros visitamos el municipio vimos fuimos testigos de todo ese potencial que tienen de crear en el área de pintura música y el tema de los globos el festival de los globos que es una maravilla que tiene muchísimos reportajes de la televisión que es muy bonito pues tenemos siempre la esperanza de que después de este proceso de pandemia pues podamos hacer nuestras actividades sociales de una forma más fluida gracias Anderson pero por el momento no se ha inaugurado por motivo de lo de la pandemia ¿verdad? entonces yo lo he visto así por la ventana nada más pero sí está muy bonito y muchas gracias muchísimas gracias Anderson quisiera dar el paso a la palabra a Alejandra a Camila a Stephanie si es que estamos por acá si quieren activar su cámara bien Stephanie bienvenida qué gusto verla nuevamente Stephanie coméntenos un poco qué ha representado esta experiencia en su formación profesional la verdad es que bueno quizás uno de los retos más grandes es que manejábamos bastantes variables tanto lo que pedían los chicos las necesidades que ellos tenían para esos espacios el presupuesto que era muy muy importante en ese aspecto también y pues considerar también la estructura y cómo se encontraba en ese momento ¿verdad? entonces teníamos bastantes variables y nosotros como arquitectos tener eso por decirlo así llevar el equilibrio entre todas esas variables creo que es un reto bastante grande y la verdad me siento contenta porque al final este podemos lograr esa conexión de esa variable y poder darle respuesta a cada una de ellas creo que eso es algo que me gustó bastante y personalmente es algo que me ayudó bastante en cuanto a mi profesión pues porque es el diario vivir de un arquitecto poder como responder a cada una de las necesidades sin dejar a un lado decir esto no es importante ¿verdad? sino que llevar a la excelencia una arquitectura es cuando responde adecuadamente todo y pues creo que el espacio al final terminó siendo un espacio bastante versátil se pueden hacer diferentes actividades algo que los jóvenes pedían mucho ¿verdad? el espacio en sí no era como extremadamente grande para poder realizar todo lo que ellos querían sin embargo pudimos crear espacios en los que se podían adaptar ¿verdad? en un punto hacerlo como un cine otro punto hacerlo como para conferencias entonces creo que fue un resultado bastante llenador para mi ¿verdad? de que se pudo realizar realmente todo todo lo que ellos esperaban entonces creo que eso y quizás como les mencionaba el reto más grande quizás en todo momento es llevar ese equilibrio en todos los los aspectos ¿verdad? y poder responder adecuadamente a cada uno de ellos muchas gracias Stephanie gracias por su por su aporte Camila bienvenida hola buenos días no sé si me escuchan sí la escuchamos Camila uno de los retos bueno Stephanie ya lo dijo fue el el tema de llevar las ideas del taller participativo e integrarlas ya en el espacio porque hubieron muchas ideas buenísimas pero por temas de espacio también teníamos que como priorizar entonces este taller participativo siento que nos dio un buen lineamiento porque sabíamos que quería la gente que necesitaban que querían ver ellos en la casa de la juventud y también nosotros este teníamos por otro lado siento yo el el diagnóstico estructural entonces teníamos que jugar con porque había una parte que estaba en mal estado entonces ¿qué estaba en mal estado? ¿qué podemos quitar? ¿qué podemos aprovechar? y también algo esencial fue que queríamos como dijo Stephanie espacios abiertos espacios flexibles recuerdo que el inmueble original tenía como cuartitos entonces ¿cómo hacer ese espacio flexible que pueda tener por ejemplo un taller de música después sea cine después sea lo que quieran los jóvenes hacer entonces siento que eso fue un un buen ejercicio también con el taller participativo porque nos dio como los lineamientos sobre qué es lo que querían en ese espacio y bueno otra otro reto también que uno en la universidad no no toma en cuenta eso es el presupuesto que estábamos delimitados por el presupuesto entonces uno quería quería algo y decían no no tal vez tal vez es buscar otra otra otro alineamiento otro otro diseño que se acople a lo que podemos realizar entonces siento yo que uno como estudiante a veces no no piensa en eso pero ya en la vida real es como un factor muy muy delimitante y lo pone a pensar bastante a uno gracias Camila bienvenida Alejandra qué gusto verla también cuéntenos un poco brevemente también queremos escucharla usted formó parte del equipo buenos días un gusto verlos a todos nuevamente después de tanto tiempo bueno pensando un poco en los retos que tuvimos desde el tiempo de coordinación eso fue un proyecto multidisciplinario trabajamos con un equipo de ingenieros civiles para levantamiento topográfico trabajamos con los ingenieros electricistas para poder presentar una distribución de luminarias trabajamos con asesoría estructural para poder proponer bueno habían partes que no estaban en buen estado entonces para proponer una estructura que se pudiera mantener que se pudiera construir eso creo que fue en parte uno de los retos porque tuvimos que coordinarnos con todas estas especialidades para poder entregarles un buen producto algo que cumpliera con las necesidades de espacio electricidad estructural bueno otro creo que ya lo mencionó Anderson y meninas que si los jóvenes realmente fue mi primer taller participativo y yo quedé muy sorprendida con las fuerzas que tienen los jóvenes con son excelentes clientes ellos sabían lo que querían sabían los espacios se llevaban en su mente muchas ideas entonces si fue un reto para nosotros incluir todas esas ideas priorizar cuáles eran las más esenciales las que más necesitaban y a partir de eso ya poder desarrollar el diseño o la propuesta de diseño creo que eso fue también un reto porque había muchas necesidades los jóvenes son muy activos necesitan espacios para muchas actividades culturales y fue un reto digamos decir las condiciones que teníamos lo que ellos quieren lo que necesitan y para lo que nos alcanza el presupuesto creo que eso fue un reto pero fue una actividad súper súper bonita y como ya Lizeth dijo esperamos que nos inviten para cuando todo esto mejore lo de los globos yo quedé muy entusiasmada cuando dijeron lo de los globos pero ya no se ha podido y eso gracias Alejandra gracias de verdad por estar aquí valoramos muchísimo que hayan hecho su tiempo todos estamos muy contentos de saber que el proyecto se concretó invito entonces para finalizar por el tiempo de todo pero ya son las 12 de media a Alex Renderos puesto que son sus alumnos quienes están acá nos encantaría dialogar todos para seguir conversando sobre el proyecto pero Alex no sé si estás por acá bueno yo creo que es muy relevante y muy importante el poder escuchar la experiencia real como bien lo han mencionado muchos de los compañeros por acá de cómo un proyecto trasciende lo académico que es lo que nosotros hacemos en taller por ejemplo y que estamos haciendo ahorita y se convierte y se concreta realmente en la parte física y comienza a ser utilizado quizás a mí lo que me gustaría es tomarme un minuto para vincular esto que acabamos de escuchar con el proyecto de taller que estamos realizando ¿verdad? estamos en una en una dinámica muy intensa de un taller de ideas de carácter internacional que de pronto tenemos ahorita arquitectos de fuera que nos están ayudando y estamos diseñando la frontera con el amatillo ¿verdad? que es un proyecto que ahorita se está llevando a cabo y que tiene una vertiente de este tipo ¿no? poder identificar los actores que tal vez no vamos a poder ir y no vamos a poder interactuar con ellos pero por lo menos saber de que existen saber de que tienen una implicación en el proyecto y que el mismo proyecto va a responder de una manera al entorno urbano al entorno físico generando otras dinámicas ¿verdad? entonces estas metodologías de diseño participativo de inclusión de empoderamiento sobre todo nos vienen a dar una pauta de lo importante que es no dejar de lado a ningún actor e incluirlo a él y a sus necesidades en estos procesos de diseño y finalmente en los procesos de decisión y de y nuevamente de empoderamiento del lugar a mí me parece fantástico lo que acabamos de escuchar y quiero felicitar a todos los ponentes y bueno a seguir adelante muchas gracias gracias Alex nos alegra muchísimo saber que que hay un vínculo ¿verdad? en términos metodológicos con taller espacial este espacio ha sido creado para los estudiantes ¿verdad? muy bien bueno pues nada más pedirles a todo el mundo ¿verdad? tal vez la banda ancha no se nos cae Roberto a Carlos hasta Milán a Anderson a Rolando no sé si nos acompañaba Oscar Arias de Centro de Servicio Social pues se había se había apuntado a la conferencia y nada ¿verdad? muchísimas gracias por su tiempo gracias por estar prestos a a llevar a cabo el evento ¿verdad? para la UCA para el departamento a mí personalmente les digo me deja muy contenta saber que todas las capacidades pudieron ponerse en común y que todos los actores ¿verdad? hemos podido aportar y que ahora hay un resultado que todos deseamos conocer entonces yo dejo cierro aquí mi micrófono agradeciéndoles a todos y dándoles las gracias a los estudiantes también por estar presentes en la conferencia será alojado como un medio de consulta ¿verdad? en los canales audiovisuales del departamento y bueno nada Roberto Carlitos gracias Anderson y Rolando muchas gracias gracias igual hasta luego hasta luego hasta luego por aquí está felicidad de parte de Ingeniero Torres hasta luego jóvenes adiós gracias gracias Ingeniero Torres gracias gracias hasta luego hasta muy pronto nos desconectamos de Ingeniero Torres de Ingeniero Torres